Fue la media luna, la baja Lugo, va el zurdo Lugo, falta, golpe arriba, eh Clarita, infracción sobre Lugo en el rato y se viene la contra de Tachones Agarre ese Castillo, se viene Busto, la lleva Busto, por afuera Arias, por afuera Arias, va Busto Busto se la arco, que pedazo de gol mamita mía, gol Dime la pelota para Busto, si está el gol de Busto, lo tira Busto, tiró, gol Rodríguez que jugó para Valentín de Pietri, se viene de Pietri, la pide Pizzini, el toque va para Francisco Domina Pizzini, se frena contra Ortega, vuelve la pelota para de Pietri La quiere jugar con Alan Franco, el toque de Franco para Baloyes, el taco bárbaro para Bustos Y Busto lo quiere ganar, viene Busto, gol 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 Le va a pegar Marinelli, me encantó todo, me encantaron, la verdad los goles de talleres la rompieron Ahí viene el centro de Marinelli, el cabezazo defensivo de Portillo La quiere de Pietri, viene de Pietri Ahora buen centro había metido Y va para Pizzini, y si la cambia está el doblete de Bustos La tiraron para Nahuel, y Busto va a quedar para romper el arco Bustos O por arriba tiró Nahuel, golazo Gol 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 Está con la pelota otra vez Tasseles Salida para buscar largo, viene Nabuel otra vez Bustos, che, mano a mano que ganó, siempre Viene Bustos, C, Bustos, C, Bustos, C, Bustos, C Gol, golazo, golazo, golazo Gol GOOOOOOOL Atención, prueba al arco GOOOOOOOL Que diva gol A ver que hace, al medio para Nahuel, armamos el primero Espera el Johnny siempre Nahuel a ver que inventa Va Nahuel, gol de Nahuel, gol de Nahuel, gol de Nahuel Gol de Nahuel GOOOOOOOL Toque a Francisco De Pietri, Garro Recibió libre Viene Garro, abrió para Baloges Espera Santos, también Busto, vio en centro, Busto GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL